Muy bien. Pasaban los años. Inlanre y Lyra combatían hombro con hombro. Defendieron Belén de un ataque por sorpresa, salvando la ciudad de un enemigo que la habría destruido. Reunían ejércitos y hacían comprender a las ciudades la importancia de la lealtad. Durante largos años rechazaron a los enemigos del imperio. La gente, que se había dejado vencer por la desesperación, empezó a sentir que la esperanza volvía a arder en su interior. La gente confiaba en alcanzar la paz y depositó esas terribles, débiles esperanzas en Lanre. Entonces llevó la Nagra de Bestentor. Nagra significaba batalla en el idioma de la época. Y en Bestentor tuvo lugar la mayor y más terrible batalla de esa terrible guerra. Los ejércitos lucharon sin cesar durante tres días bajo el sol. Y sin cesar durante tres noches a la luz de la luna. Ningún bando consiguió derrotar al otro y ambos se resistían a retirarse. Sobre la batalla en sí solo tengo una cosa que decir. En Bestentor murieron más personas de las que viven hoy en día en el mundo. Vale, vamos a parar. Que creo que aquí Manet, ¿no? Estaba tenso, digo, que diga ya que pare, que diga ya que pare. No, puedes parar tú, ¿eh? No, 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 no. Sí, sí, hombre, me faltaría. Yo sé que aquí tienes algo que decir, ¿verdad? Sobre todo el tema del inglés que has abierto antes en juego. Correcto. Porque, bueno, también una cosa, mira, antes de esto, que estábamos hablando de Lira, y mientras estaba leyendo Cronista, cuando has dicho lo de la música y lo de la voz y tal, Lira es un instrumento musical. Y si asumimos que es élitos, le puede venir el nombre de Piedra Lunar con un apodo y no el nombre real. Y tú mismo dices que Aloin, que también puede ser Alon, otra, ya veía, cuando lleguemos a la canción de Sig Sabe y la analicemos, ya veremos. Podría ser Lira también. Y como hemos dicho al principio del programa, los mismos personajes pueden tener muchos nombres. Quizá Lira, como cantante, que a quién temen los Chandrian, a los cantantes o moderadora, Lira sea el apodo, ¿no? Y no el nombre real. Y temen a los Amir, de Sélitos, y temen a los cantantes, de Lira, ¿no? Y ya los hice, que ya veremos de dónde pueden salir. O sea, como que a esas tres figuras, Lanre y los seguidores, el resto de Chandrian, pues les temen, ¿no? Les siguen temiendo a día de hoy. Entonces, bueno, como apunte de lo que se había quedado pendiente, porque le he estado dando una vuelta, ¿no? A lo que has dicho de lo de la voz y la música y tal. Y digo, mira, al final se llama Lira. No creo que esa casualidad tampoco. Si uno se llama Piedra Lunar, no creo que... Y temen a los cantantes y quien se llame Lira, joder, pues... Y se siente traicionado Haliax. Y es el mismo que dice, que escucha a Kof, quien te protege, ¿no? De los cantantes, que pueda ir por ahí. Y que Lira sea como le llame el pueblo. No creo que en una época, como hemos leído al principio, en que todo el mundo... O sea, mucha gente paseaba por ahí con conocimiento de los nombres y viendo la facilidad de ver el nombre oculto de la gente. En esa época la gente fuera diciendo su nombre alegramente, ¿no? O sea, es bastante probable que todos usen seudónimos. Si yo estoy rodeado de enemigos en mitad de una guerra y hay nominadores apuñados en esa época, lo último que querría yo es que supieran mi nombre, ¿no? Tendría sentido que ningún nombre fuera real. Ahora habría que ver si Lira en inglés también se parece a Lira. No sé cómo se dice el instrumento. Sí, eso está confirmado. Está igual. Se dice Laira y es igual. Ah, mira. A lo mejor en inglés Lira es el de otro nombre completamente diferente. No, no, no. Lo miré hace mucho tiempo ya. Y aquí rizando más el rizo, Landry utiliza una espada. Quoth utiliza una espada. Y Dena está aprendiendo a tocar la lira de siete cuerdas. Así es. Y siete es el número más mágico que existe en este libro. Eso es. Que esto también, el inventor de la U de siete cuerdas, fue Alien. Es más, la lira se la regala a su mecenas. ¿Quién será ese mecenas, eh? Ese mecenas es el que le regala la lira y le dice ahí. Y Cobra dice, no, deberías tocar el arpa, pero que te pega más. Pero, y luego se cambia y tal, pero mecenas es el que le da la lira. Y el que le da la información de la historia de Landry como héroe caído. Exacto. Que le ayuda a construirlo. Así es. O sea, que creo que son demasiadas casualidades. Para que ese nombre, yo creo que tampoco es el nombre. Yo creo que es el apodo, ¿no? Yo creo que es lo que representa cada uno. Y en este caso, el ira, pues como sumum de los cantantes, por así decirlo. El poder de su voz que aplaca tormentas y mata a un hombre. Y por eso la pueden conocer con ese nombre, ¿no? Si al final lleva un emblema de una lira o una lira, ¿por qué no? Para cantar o apoyarse o lo que sea. Pues que la gente la conozca por el instrumento, no por su nombre. Sería bastante lógico, ¿no? Además que en la vida real no existen los laudes de siete cuerdas ni las liras de siete cuerdas. Es un invento de la obra. Tiene mínimo quince cuerdas. O sea, que caje con ese número tiene un motivo, ¿no? Como decías. Así que, sí, sí. Y sobre la pausa que hemos hecho de la nagra de Bestentor, te lo dejo todo para ti. Sí, bueno. Primero que a mí me sorprende que, como dice, pasaban los años y Lanry y Lyra combatían hombro con hombro. Y sabemos que Lyra era la más terrible y sabia. Pero las esperanzas estaban puestas en Lanry, no en los dos. No sé si es machismo típico de los libros. O si había un porqué de que Lyra se escondía en las sombras y la gente no conocía mucho de ella y Lanry a la cara, por así decirlo. O si hay otro motivo. No, eso está bien visto, ¿eh? Me gusta. Porque luego hablaremos de sombras. Ah, he utilizado la palabra ahí a sabiendas. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta muchísimo. Es verdad. Es verdad, es verdad. La nagra de Bestentor, que en inglés no se dice así. No. Aquí, nagra dicen que significa batalla, pero nagra se parece a negro. Y Bestentor, vamos a ser sinceros, yo no soy como el cronista que sabe engatusar con las palabras. Te hace discernir, te dice una cosa y luego dices, ah, claro, tiene sentido. Yo voy directo al grano, ¿eh? No se me da bien la magia de hablar, por así decir. Entonces, nagra parece negro y Bestentor parece vestido. Y en inglés, aquí dicen que la batalla era Black, P-L-A-C, de Drossentor. Que parece que diga Dross de tres, de vestido, y Black de negro. Y ya conocemos a alguien que tiene un vestido negro. Que guarda siete cosas bajo su negro vestido, ¿no? Correcto, a Lady Lackless. Anda, anda a salida. Cómo se lo tira el rollo, ¿no? O sea que, precisamente, ahora en el siguiente párrafo que le era cronista, Lanre muere en esta batalla. Es decir, que puede llamarse la batalla del vestido negro una vez muere Lanre, porque las viudas visten el negro por la muerte de su marido y viceversa, se supone. Entonces, que se llame la batalla, se le haya conocido como la batalla del vestido negro, pudo ponerse la, normalmente en las batallas se les pone el nombre cuando acaban, históricamente. Entonces, que se le hayan dado ese nombre, la batalla del vestido negro, cuando Lyra se queda viuda, y sabemos que siete cosas guarda Lady Lackless bajo su negro vestido. Que Lyra sea Lady Lackless en la época. Además, hay otra cosa que la apoya, ¿no? Porque tienes a mano el poema, en inglés también, en este caso, ¿no? De Lady Lackless. Sí. El primer poema, que es el que escuchamos a Kuz cantar, y que su madre le dice, ¿no crees que Lady Lackless estaría un poco triste con esta canción? Pues hay un, en castellano, hay un párrafo que dice que sueña en vez de dormir sin tardanza, por un camino que no es parar viajar. En inglés, dice, She's been dreaming and not sleeping, on a road that's not for traveling. Que vendría a ser que ya está durmiendo, está soñando y no durmiendo. Está soñando y no durmiendo. Está soñando. Está soñando. Y hemos dicho que los modeladores eran soñadores. Cuando tengo aquí, lo he leído al principio, así lo dice, que eran orgullosos soñadores. Orgullosos soñadores. A ver si encuentro. Que son los que sí que quieren, sí, sí, eran modeladores orgullosos soñadores. Eran los que quieren dominar las cosas, y crear cosas, y tener poder sobre ellas, no simplemente conocimiento. Puede ser que Lyra sea una modeladora encubierta, o sea, es decir, sea la que traiciona a Andre, o al reino, porque ella también es una soñadora, y por eso es terrible, porque no sea, esté jugando a dos bandas, por ejemplo, porque en ese poema vemos que Lady Lugles guarda las piedras de su amado, pero dice de su amado, de su marido. Si Lady Lugles tuviese un amante, o fuese, tuviese un amado, que no fuese el Andre, porque aquí habla del amor del Andre por Lyra, no al revés. En ningún momento. Dice que el Andre estaba, vamos, enamorado de Lyra a tope, pero no dice lo contrario. De Lyra solo dice que es terrible, y que ahora vemos que podría ser Lady Lugles una orgullosa soñadora, una modeladora, y que sufre una traición en el Andre. ¿Cómo veis esta teoría de que pueda ser Lyra la que, porque también guarda un poco de metáfora, el robo de la luna al final parece un poquito, bueno, llegaremos con The Gage, pero parece un poquito una metáfora de historias que ya hemos oído en la vida real, como Elena y la guerra de Troya, etcétera, ese tipo de historias. De hecho lo vamos a ver aquí, que Lyra también habla de un secuestro, etcétera. No sé, como lo veis. Pero entonces Lyra, ¿por qué lo revive más adelante? Ella también está pensando mismo, ¿eh? Ya veremos si lo revive y cómo lo revive, porque yo creo que lo que vemos es una modelación del Andre. Ya no vuelve el Andre, o no vuelve solo al menos, mi opinión. Ahora cuando llegamos al párrafo. O sea, esto no es una historia de amor, sino una historia de traición. Una historia de amor, de traición, una historia de tres bandas, que hemos visto tantas veces. Existen muchos paralelismos también con lo que está ocurriendo con Coff, con Dena, que pueda ocurrir en el futuro. Por ejemplo, parece que la historia se repita constantemente. Veremos que vemos a veces episodios en la historia de los ADEM que tienen paralelismos que parece la misma historia, todo parece la misma historia constantemente, y en la actualidad parece que están ocurriendo cosas muy parecidas. No sé. De hecho, hay una teoría que dice que todo esto es la historia de Coff en un momento dado. Esto ya es peor que yo. Ah, había escuchado esto. Que dice que todo es una historia del TAI, que como vuelve el futuro, contó en su día estas historias refiriéndose con nombres cambiados a lo que está por ocurrir. Y que por eso vemos paralelismos ahora, porque ahora ocurrirá esto y no ha ocurrido todavía. Pero, y se ha ido transmitiendo esas historias, ¿no? O sea, es todo una, esto sí que es una fumada grande para entender eso. Pero bueno, que, oye, ¿por qué no? Pero ya, para que vean la gente la de vueltas que le da, ¿no? Bueno, el amigo de Lady Lackles, ahora si os parece cuando llegamos al párrafo de por qué lo revive, lo analizamos, o intentamos responder esa pregunta, pero bueno, que no sé si tiene respuesta, pero al menos que lo de las piedras de su amado, no de su marido, litos, piedra, a mí me, me escama. Sí, si cuadras, cuadras realmente. Me escama porque Rufus no elige las palabras porque sí. Y es una pena que la traducción se haya perdido lo de, lo de sueña, pero no duerme. Pero entonces me estás diciendo que la canción, que la canción no era una canción picantona, lo de las piedras no era una... Vaya, hombre. Bueno, tú puedes mirarlo por donde quieras, ¿eh? Y la palabra que casi era un gemido, a lo mejor también es otra cosa, bebemos aquí. Claro. Haremos un, cuando lleguemos al segundo poema, porque el primero no lo analizamos, dijimos que cuando tengamos el segundo haremos una comparación de los dos poemas, porque además habremos avanzado mucho más en la historia, que el primero sale tan pronto en el nombre del viento, que en ese momento empezó la palabra ya de teorías sin haber hablado de la reclamación ni nada, pues me parecía que no tocaba, además lo comenté así en el programa, pero cuando ya salga la segunda historia, el poema, perdón, y ya hemos tenido mucha más información, ya hemos hablado de los lacles con el maer, etcétera, etcétera, yo creo que ahí es donde tenemos que echar el resto y analizarla bien, pero simplemente dejo esos dos versos hoy porque con lo de Vestentor o vestido negro, pues da y además fue una de, me acuerdo Manet que me dijiste, cuando me dijiste, porque yo no sabía lo de inglés hace años cuando me cuentaste lo de, no, tú siempre decías Dresendor, ¿no? Dresendor, claro, Dres, y me confundía. Y decía, si es Vestentor y tú, no, pero en inglés, yo ya lo sé en inglés y tal, y lo miramos y ahí, digo, ostras, es verdad, digo, es que hay que andarse fino, con esta, siempre, por eso lo de Lira también lo había mirado, cada vez que veo una cosa así, digo, a ver cómo es en inglés porque si no, no me fío en original porque si no, 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 claro, es que si no ya rebuscamos tanto, seguro que igual a veces no es tan complicado, no creo que, pero bueno, también esto, cuidado, a ver, diez años, ya son muchos años, pero también entiendo que tarde tanto en escribir porque es un escritor que escribe por capas y que escribe una historia que cuando la lees una vez, le da un sentido diferente cuando la lees la segunda vez, incluso un tercera vez, dices, ostras, siempre ves cosas y capas y capas escarbas y claro, es que si escribe todo así, es normal que sale tanto tiempo porque, bueno, nos lo pone a huevo, ¿sabes? Sí, realmente el nivel de complejidad es increíble, siempre me viene a la mente esa imagen de los guionistas perdidos que tienen las oficinas llenas de todas las paredes llenas de croquis y de enlaces para no perder el hilo, ¿sabes? Algo exagerado porque es vastísimo, muy complejo, por eso me da miedo de que al final en el tercer libro nos entendemos de que todos están muertos No, pero la guerra de creación te lo digo, con todas las historias que tenemos, poemas, etcétera, esto es aquí, esto es para tener así todo con chinchetas y los rojos como detectives, así de uno a otro, bueno, hay gente que se ha dedicado a eso, yo participaba en foros en su día también y bueno, en fin, que es un poco la gracia, ¿no? para los fans y aquí estamos ahora, fíjate, nos da para un podcast de dos libros que, o sea, un podcast solo de especulación que hoy ya veremos a cuánto se nos va el tiempo para hacer un capítulo, que igual hoy batimos un récord, pero vamos, que bueno, claro, a todos los que nos están escuchando, pues son tan fans como nosotros y nos encanta, ¿no? De la historia y dagar y darle vueltas y cada día, te aseguro, nos llegan, Mane, nos llegan observaciones y cosas que digo, ostras, que cómo le da vueltas a la gente y siempre aprendes algo y por eso nos gusta compartir las opiniones de los demás también porque es maravilloso, ¿no? Tú, igual que la hayas leído diez veces que alguien te dice una cosa y dices, espera, espera, esto no me había fijado, ¿no? Esto no lo había visto así y o como antes de las ciudades, ¿no? Como me has hecho algún comentario y digo, ostras, esto no me había quedado yo con esto, como el poder que ya llegaremos, que me lo has dicho y me he quedado flipado. pues digo, joder, pues lo he leído quinientas veces, ¿cómo no lo haya visto, ¿no? Entonces, es lo que me gusta de esto. Lo que un libro consiga esto es muy, no que sea un muy buen libro, pero sí que está muy bien hecho. Pues está revisado al dedillo de que no sea solo una historia. Hay historias que te cuentan de principio a fin. Hay historias que tienen una subtrama que te hacen el típico lío del malo era aquel y te lo habían dicho al principio, hay cosas así, pero que este libro se pueda sacar tanta chicha, tantas cosas y lo que he contado antes, aunque no sean importantes, que te puedas fijar y comprenderlo aún más, significa el libro puede que no te guste, puede que no estés contento con el tercer libro, pero está muy bien hecho. Sí, sí, desde luego. Así que nada, no sé si quieres decir algo más de Bestentor o esperamos a que acabe cronista al siguiente parfo, que el pobre nos lo dejamos aquí. Sí, sí, sí. Lo otro que tengo lo diré luego.